Ok, vamos a resolver el problema 23 de la tarea 6. En este problema, que es una configuración estrella-estrella, lo que nos piden es encontrar el... Perdón, quítense de... Nos piden encontrar el factor de potencia al que trabaja la fuente, nos piden encontrar qué capacitor hay que ponerle a la fase, a cada fase, para que el factor de potencia se modifique a .93 atrasado, la frecuencia de operación es 60 Hz, y qué potencia reactiva consume o consumiría ese capacitor si nuestro voltaje de línea es de 440 volts. Ok, bueno, ya está resuelto, pero vamos a ver... Aquí ya está resuelto, pero vamos a ver cómo es que lo resolví. Bueno, sabemos que el circuito siempre es el mismo, digamos, el dibujito me refiero. Nos dicen, como dato, que la resistencia de línea, la RW es 0, y que la impedancia de fase es 10 más J5 ohms. El sistema, por lo tanto, está balanceado, ok, y no hay resistencia de línea. Eso recuerden que lo que significa, al estar balanceado y al no haber resistencia de línea, es que, por ejemplo, BAN va a ser igual a BAN. Los voltajes de fase tanto en la carga como en la fuente serán los mismos, porque RW es 0, ¿sale? Eso nos facilita mucho la vida. Bien, comencemos con el factor de potencia de la fuente, que va a ser el mismo que el factor de potencia de la carga, ¿sale? Porque RW es 0, repito. Aquí está. Vamos a calcular, vamos a reescribir, perdón, la impedancia que nos dieron la ZP a polar. Ese angulito que está ahí, 26.57, que es el ángulo de la impedancia, en este caso la impedancia de fase o impedancia de carga, ese ángulo no es otra cosa más que θ menos φ, que es el ángulo del factor de potencia. Esto es bien importante. El ángulo de su impedancia, en este caso de carga, es el ángulo del factor de potencia. Por lo tanto, si ustedes le sacan coseno, a θ menos φ, o sea, es 26.57, les va a dar el factor de potencia, que es este. Y como el signo es positivo, entonces, pues, el valor es atrasado, ¿sale? Tanto el signo del ángulo, como cuando lo pasas, cuando ven ustedes en polar, en rectangular, disculpen, vean cómo es más J5. Todo eso nos indica que es una carga inductiva. Eso quiere decir factor de potencia atrasado, ¿ok? Entonces, ya tengo el factor de potencia. Así, fácil, rápido, directo. Ahora, ¿cómo encuentro el capacitor que habría que colgar aquí? Y, por ejemplo, lo hice con, lo hice aquí, entonces. ¿Qué valor de capacitor? ¿O qué impedancia capacitiva vamos a ponerle? Que es un capacitor, claro. Tengo que poner ahí. Hay que tener cuidado con la C, porque hay un nodo que se llama C, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner un capacitor, ¿verdad? Bueno, para esto, vamos a calcular cuál es la corriente de línea, es decir, cuánto vale IAA. Esa IAA es esta corriente, miren, la que va por aquí, luego pasa por aquí, recuerden que RW es 0. Esa IAA. IAA. La calculamos, aquí está, dividiendo el voltaje que hay en en nuestra impedancia ZP sobre la impedancia. En el inciso C nos dicen que el voltaje es 440. Entonces, pues, ponemos 440. Realmente, vamos a poner el voltaje que sea, ¿eh? Aquí, digo, nos dan 440 y ponemos 440. Ojo, nos dicen que es el voltaje de línea, ¿ok? El voltaje de línea quiere decir que es un voltaje que está entre A y B, por ejemplo. Nada más nos dan la magnitud, no nos dieron el ángulo. Recuerden, voltaje de línea es entre letras A, B, 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 C, o C, A. Ese voltaje de línea. El voltaje de fase son AN, BN y CN. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí hay un dividido entre raíz de 3 para tener el voltaje de fase. Es decir, BAN es, en magnitud, es 440 sobre raíz de 3. Y le pongo ángulo de 0, porque aún no me darán ángulo, ¿verdad? Pues lo pongo así. Y divido entre ZP, que es 10 más J5, o 11.18, ángulo de 2657, como lo calculo en el inciso A. Ahí ya tengo la corriente. Con eso puedo calcular cuál es la potencia potencia promedio P que consume mi impedancia ZP. ¿Cómo? Con I cuadrada IAA magnitud, vean. 31, este... Uy, perdón, ahí no se me da el punto 35. Eso es de un error que cometí antes. No lo acabé de corregir. 22.72 22.72 al cuadrado por 10 que me da 5.162 o 161, lo que sea, kilowatts. Recuerden que es potencia promedio. Entonces son kilowatts. Bien. A eso se le llama la potencia antes de que ponga el capacitor. Con esa potencia old, o antes, yo calculo la potencia reactiva Q antes. ¿Cómo? Con la formulita que es P old por la tangente del ángulo del factor de potencia antiguo, que es theta menos phi old, o sea, C. 26.57. Este de aquí es el old. 26.57. 26.57. Lo calculo y me da 2.581 kilobar, ¿ok? Volt amper reactivo, por eso que es potencia reactiva. Para calcular la Q nueva, es decir, la potencia reactiva nueva, es decir, la que consumiríamos cuando colguemos el capacitor que tenemos que colgar, este, este, se utiliza la fórmula de potencia antes, siglo 561, tangente del ángulo del factor de potencia pero nuevo. ¿Y ese cuál es? Ah, con el factor de potencia que quieren, que ese es el ángulo, perdón, ese factor de potencia nuevo, me va a llevar a encontrar el theta menos phi nuevo, ¿cómo? Con arco coseno, arco coseno de punto 93 es 21.57 y como es atrasado, el ángulo es positivo, ¿ok? Entonces, tangente de 21.57 por los 5.161 kilowatts me da 2.04 kilovolt amper reactivo, ¿ok? Acabar. Y la formulita, la receta, dice que se resta el nuevo menos el viejo, aquí está, Q new versus Q old. eso me da menos 540.8 bar, así ya el kilovar ya se fue, no alcanzó, y eso es igual a la Q, a la potencia reactiva que consume el capacitor, ¿sale? que es negativa en este caso, por la, como calculamos la resta, ¿no? Realmente aquí debería ser menos Q cap, pero bueno, y eso se calcula con una fórmula que es menos B en RMS, que aquí todo está en RMS, al cuadrado por omega por C, o sea C, eh, 440 entre raíz de 3 al cuadrado por 2 pi por los 60 hertz que nos dieron por C, que es lo que no sabemos, entonces despejamos la C, se dan cuenta que el menos con el menos se va y me queda 22.23 microfaradios y esa es la respuesta del inciso B y ahí la Q del capacitor ya la calculamos es 540.8.9 depende del redondeo, ¿sale? de aquí no sé por qué le puse .9 es que la verdad es que lo había hecho antes y me equivoqué con escogiendo otro valor de voltaje no sé de dónde lo inventé y en los redondeos no sé lo distinto pero es lo mismo, ¿verdad? Realmente yo creo que aquí debería ir un signo menos, ¿no creen? Porque la Q del capacitor pues es positiva pero bueno es 540.8 según yo ahorita vemos a ver, esperense a ver, espérense no, de hecho sí, sí les da negativa, ¿cómo no? la Q del capacitor sí es negativa y eso quiere decir al ser negativa que es precisamente capacitiva según yo. Bueno, lo que voy a buscar es el número en valor absoluto digamos, ¿no? Pero sí, según yo, al ser negativa la Q es que es capacitiva si fuera positiva sería inductiva. Claro, sí, 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 sí. Bueno, entonces así se hace el 623 y así corregimos el factor de potencia con este procedimiento de receta. Encontramos P-Alt, Q-Alt, Q-New, lo restamos, usamos la formulita de B cuadrada WC, digo, perdón, omega C, eso es negativo, con eso se van los dos negativos, despejamos C y ya estuvo. Eso es todo. Así se hace siempre. ¿Sale? Y se hizo para una fase y con eso ese mismo capacitor de 22.23 microfaradios como el sistema está balanceado se cuelga de la fase C-N y de la fase B-N y ya. Es todo. Bueno, le seguimos con otro problema después.